Los trastornos alimentarios suelen detectarse tarde y pueden causar daños graves. ¿Por qué se trata la anorexia también en la cocina? Para pacientes con trastornos alimentarios es imprescindible trabajar no solo desde el punto de vista psicoterapéutico, sino que también hay que hacer cosas prácticas, hacerlas juntos y con alegría, además de mantener buenos hábitos alimentarios. ¿Cuánto tiempo tarda el paciente en recuperar las ganas de cocinar y de comer? Es un proceso relativamente largo, pues se trata de un trastorno que se desarrolla a lo largo de los años. Cuanto más jóvenes los pacientes, mejor. La mayoría de los que vienen tienen un trastorno desde hace un mínimo de cinco años. El tratamiento dura entre medio año y un año. Y un aspecto muy importante es que trabajamos con los pacientes en la cocina y les enseñamos cómo llevar una alimentación saludable. ¿Por qué son los pacientes cada vez más jóvenes? Tiene que ver con los intereses de los jóvenes. Los programas televisivos juegan un rol fundamental. Hoy día las niñas de entre ocho y diez años de edad ven reality shows en los que participan jóvenes que desean convertirse en modelos, donde se muestra un ideal de belleza relacionado con la delgadez, el cuerpo perfecto, tonificado. Y ahí está la raíz del problema. ¿Cómo conseguirlo? Solo es posible limitando la comida y evitando hábitos alimenticios enfermizos. ¿Qué consecuencias tiene la anorexia en el organismo? El cuerpo sufre daños hormonales. También los órganos sufren daños y ello empieza con un aumento drástico de la producción de las hormonas del estrés. En personas que sufren trastornos alimentarios, observamos altos niveles de cortisol. Los pacientes sufren un estrés permanente. También sufren trastornos sexuales y a las pacientes con trastornos alimenticios, a partir de cierto peso, les desaparece la menstruación, lo cual aumenta el riesgo de sufrir osteoporosis. Es algo que lamentablemente observamos en pacientes con anorexia a una edad muy temprana. Una densidad ósea reducida que contribuye a un mayor riesgo de fractura ósea. También observamos trastornos tiroideos y del riñón. Además, los valores hepáticos pueden aumentar. ¿Cómo se consigue que el paciente asuma que necesita tratamiento? Esa es la parte más difícil para médicos y psicoterapeutas. Tratamos de no instruir a los pacientes ni darles lecciones de moral, sino que nos sentamos en su mismo barco. Tratamos de crear un sentimiento de solidaridad, mostrarles empatía, comprensión, convertirnos en compañeros de los pacientes para que empiecen un tratamiento y lo sigan. Como usted ha dicho, los pacientes no son conscientes de los daños que sufre su organismo, por eso suelen traerlos sus padres u otros familiares.